Es la última ronda. Escuche, señora Songul, ¿tiene nueces? Puedes venir en Navidad. Habrá demasiadas. Mamá, si se quedara aquí una semana, te juro que arruinaría nuestra familia completamente. Lale, escucha lo que diré. Si esa sicilosa rubia trata de hacerte algo o te vuelve a molestar de alguna manera, no le digas nada. Me encargaré, te lo aseguro. ¿Está bien? En serio, te lo agradezco. Onur está llamando. Hola, Onur. Lale, estoy afuera. Eh, está bien, enseguida salgo. Espera. No tardaré. Está bien, te espero. Phyllis, tengo que salir cinco minutos. ¿Te molestas si lo hago? Por supuesto que no. No quiero ser un obstáculo para que se vean. Yerol ya viene en camino. Me iré pronto. Está bien. Madre, enseguida vuelvo. Te hija, no te tardes. Sí, hija, no te tardes. No te tardes. Sí, hija. No subas. ¿Eh? ¿No nos sentaremos en el auto? ¿Quieres entrar? Eh, sí, nos subiremos a un auto, pero... Creo que es tiempo de que me enseñes cómo conduces tu lindo, nuevo, equipado y lujoso auto rojo. ¿O qué te parece? ¿Que no te lo he mostrado? No lo has hecho. De acuerdo, está bien, pero no podemos porque Feliz está en la casa y si me voy ya ahora se enfadará. Creo que si Feliz le pide comida a tu mamá no se dará cuenta de que te fuiste. Así es, come mucho. Herol, ¿qué dirá? No sientas lástima por él. Está viviendo lo que merece el Ale. Por ejemplo, yo soy una buena persona. Por eso te conocí. Después de esos cumplidos no puedo decir que no. No son cumplidos, es la verdad. Iré por la llave, iré por la llave y nos iremos de aquí. Bien, dime, ¿a dónde quieres ir? No lo sé, tú eres el capitán. Está bien. Me he. Me he. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! 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 Ya es tarde, es hora de que me vaya, querida. ¡Madre, ¿por qué no se queda? Tengo que irme. Sí, puedes quedarte aquí, hay muchas habitaciones. ¡Ay, lo sé, te lo agradezco, hijo! Es mejor que me vaya. Sí, madre, ya es tarde, yo también me iré con usted. ¿Y qué hay de mí? Eres afortunada, Fikret. Puedes venir a casa, pero sabes qué tienes que hacer para ser bien recibido. Nos vemos pronto, mamá. Nos vemos pronto. Tienes que regresar pronto, Yildiz. Claro, está bien. La acompaño. ¡Oh! ¡Ay! ¿Ya se van? Así es. Tú estabas con Lale, ¿verdad? Así es, estaba con ella. Fue a ver a Nur por cinco minutos. Pasó más de una hora, pero no regresaba y decidí venir a casa. Son muy tiernos. Creo que ellos dos se complementan muy bien. Me da gusto escuchar eso. Espero que lo que dices siempre sea así, hija. Así será. Así será. Así será, tía. Ya es hora de que nos vayamos a descansar. Les deseo buenas noches a todos. Que descansen. Anda, vamos, Sadie. Los acompañaré. Que tengan buena noche, hijos. Buenas noches. Gracias. Adiós. Espere, hijo. Solamente iré a despedirlos. Sí. Ay, cariño. Yo tengo mucho sueño. Ay, cariño. Mi querida tiene sueños. Solo hay que despedirnos y nos iremos a dormir. Está bien. Que descansen. Que descansen. ¿Puedes imaginarlo, Kurtuluz? Nunu y Nergis nos vuelven a ver. Y nosotros tenemos demasiado dinero. Verás a Nergis. Y yo veré a Nunu. Mi Nunu. Ah, Ertugrul. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú, Kurtuluz? Estoy muy bien, gracias. Siéntate, por favor, anda. Es esta mesa. Estamos hablando de negocios mientras tú llegabas. Ah, no los presenté. Mi cuñado Samet, Ertugrul. Es un placer. Señor Aydin, un té para Ertugrul. Gracias. ¿De qué hablan? De algo muy interesante. Compraremos y venderemos autos. Eso es lo que queremos hacer. ¿Quieren abrir una galería? Ajá, una galería, eso queremos. Suena bien. Tengo una herencia de mi padre y creo que... Sí, bueno, ese es nuestro plan. No hay que entrar en detalles. Lo puedes lograr, Kurtuluz. Tienes amigos y sabes hacer negocios. Sabes que siempre he sido bueno en eso. ¿En qué? ¿Eh? Digo que sé convencer a la gente en el aspecto de comprar cosas. Siempre he sido bueno en eso. Sí, entiendo. Tengo un conocido y quiere vender su galería. Es de confianza. Y necesita el dinero. ¿Quieren que le pregunte si todavía la vende? Sí, por supuesto, Ertugrul. Sería de gran ayuda si lo haces. Mejor le llamo afuera para que no escuche el ruido. Sí, está bien, amigo, por supuesto. Sí, adelante. Ya deja de actuar extraño. Tranquilo, sí, tranquilo. Te tienes que saber comportar. Sí, tranquilo. Compórtate. Está bien. Todo saldrá bien. Amigo, eres muy afortunado. Así es, cierto. Bien hecho. Estoy en el vecindario. Conoces a Kurtulú, ¿cierto? Sí, así es. Creo que encontró a quién engañar. Pero nosotros también lo haremos. Así es. Y esta vez él perderá. Está bien. Está bien, amigo. Lo la ha vendido. ¿En serio? Quiere que lo hablemos mañana temprano. Ah. Está bien. Entonces, podemos hablar mañana, ¿te parece? Ajá. Ajá. Está en una situación complicada. Se las venderá a un excelente precio. Es una desgracia. No nos aprovecharemos de un hombre en esta situación. Le daremos lo que merece. Sí, está bien, claro. Tienes razón. Le daremos el dinero. Lo primero que se merece. No importa. Podrán hablar de eso mañana. Solo llamen cuando tengan tiempo y nos veremos. Está bien, Kurtulú, gracias. Nos veremos pronto, Kurtulú. Llámame. Sí, claro, te llamaré. Esto es excelente. Claro que lo es. Está bien, tranquilízate, tranquilo. Ay. Hace mucho que no veo mi lindo reloj. Es hermoso. Ay. Es hora de que estemos un tiempo juntos. Es hora de salir. Sal de tu escondite. ¿Eh? ¿En dónde está? ¿En dónde te escondí, querido? No te puedo encontrar. Tal vez lo puse aquí. Sí. Sí, aquí debe estar. No está. Ay. No puede ser cierto. Perdí mi reloj. Ah. Ya recordé. Tampoco está aquí. No puede ser. Lo robaron. Ay, cómo entraron a robarlo. No, no. Tengo que encontrarlo. Debe estar aquí. Debe estar aquí. Ay. Ya recordé. Te guardé ahí arriba. Por un momento me asusté. Aquí. Pagué tanto por ti. ¿Dónde está? No puede ser. Creo que lo perdí. Ay. Me quiero morir. Ay. Ya aparece. Debe estar por aquí. Ay. Sí. Vamos. Por favor. No está. Tienes que recordar. Recuerda ahora. ¿En dónde más puede estar? Aquí. Aquí estará. Ay, por favor, aparece. No puedo más. Ya. Aparece. Ay. Ay, me cansé. Acuérdate. Acuérdate. Ay. 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 Tiene que estar aquí. Lo sé. Lo quería cerca de mí. Lo quería cerca de mí. Por eso lo puse por aquí. Estoy segura que está aquí. Oh. 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 Ay. Qué alegría. Ja, ja, ja. Ay. Estás hermoso como siempre. Vaya. Me asustaste. Me voy a asegurar de que siempre estés a salvo. Después, me lo agradecerás. Está bien. Uh. ¿En dónde te pondré? Sí, ya lo sé. Volverás a tu lugar. Dormiremos juntos. Muy bien. Sé que estás seguro ahora. Te cuidaré. No dormiré por ti. Hola. Estuve a punto de comerme tu desayuno. ¿Qué pasó? ¿No vas a ir, cariño? Al parecer, hoy no, madre. Es que Omar tiene una reunión importante. Bueno. Eso es mejor. Podemos divertirnos juntas, hija. Podemos jugar algún juego de mesa. O a ver qué nos inventamos para jugar. No lo puedo creer. Estoy tratando de hacer lo correcto, pero justo ahora me suceden estas cosas. No lo puedo creer. Lale, ¿todavía te sientes mareada, hija? No, madre. Todo está bien. Oh. Oye, madre. ¿Te acuerdas que yo también me mareaba cuando estaba embarazada? Sí, por supuesto, hija. Te mareabas todos los días. Pero solo mira. Mi hija está saludable, ¿verdad, cariño? Y muy hermosa. Yo soy muy saludable, ¿verdad? Uy, por supuesto que sí. Y mi sobrino también lo va a estar. Vas a ver que sí, Lale. Bueno, tu situación fue distinta, Niloufer. Así que no pueden compararse. Porque tu hija nunca tuviste un embarazo riesgoso ni ningún problema de ese tipo. No es así, Niloufer, ¿verdad? Pero, Lale, sí. ¿Y por qué me estás diciendo eso? Ay, pero no tiene nada de malo. Digo, tu situación es diferente, hija. Tienes que cuidarte mucho en estos días y no debes estresarte, mi vida, ¿verdad? Si yo fuera su hermana, decidiría aplazar la boda, la pospondría unos seis meses, ¿no crees? Hermana, mi mamá tiene razón. Eh, podemos hacer la ceremonia en el hospital. Eh, yo creo que es buena idea que nuestro hijo presencie nuestra boda. Creo que lo mejor es que se casen cuando él sea mayor. Lo que estás diciendo es en serio. Ay, bueno, hija, solo te estoy bromeando, pero... Creo que deberías de darte un tiempo, hija, y dejar que todo fluya. No tienes por qué apresurarte. Madre, la verdad me has dejado asombrada. Hasta hace poco estabas insistiendo en que se casaran de inmediato, y ahora le estás pidiendo a Lale que posponga su boda. ¿Qué te pasa? Ay, no lo puedo creer, ni Lufer. Al parecer no te puedo dar gusto. Es increíble. Un día digo una cosa, ay, un día digo otra, ay. No aceptas nada de lo que digo, hija. Ay, está bien, madre, me entendiste mal. Estoy sorprendida porque cambias de opinión así de la nada. Bueno, soy una mujer moderna, y por eso lo único que quiero en este mundo es la felicidad de mis tres amores. Les juro que eso es lo único que yo deseo. Madre, estoy muy sentimental. Por favor, déjame darte un abrazo. Ay. Ay, madre, eres tan considerada. Corazón. Mi hija hermosa. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto puede ser verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que veo? No, no lo puedo creer. Ay, no puedo creer lo que veo. Te juro, me muero. Ay, Sadie. Sadie, no puedo creerlo. Eh, ¿qué pasó, Betún? Ay, ay, Sadie, no puedo con esto. Ay, estoy muy feliz. Ay, Sadie, no lo puedo creer. Ay, Sadie, Sadie. Ay. Está loca. Buen día, madre. Qué alegre te bendita. Buenos días, querida familia. Buenos días, chicos. Madre, ¿qué te sucede? Tu madre se ha vuelto loca. Ay, ay, ay. No me puedo detener. Ay, es que, ay, no me puedo detener. Disculpen. Ay, sí. Miren, encontré un nuevo método para perder grasa, chicos. Es el mejor. ¿Qué más? ¿100 calorías? En 10 minutos con solo hacer estas cosas. Yo también quiero perder grasa. Solo hago eso. Ajá. Sí, así, hijo. Así me tú. Papá. La gente pagaría dinero por esto. Tus brazos también, trabájalos. Así es. Ay, ay. Errol. Errol, cariño. Ve a la compañía con Phyllis. Te tengo grandes noticias, amor. Ni siquiera lo podrás creer. Te llamo después. Anda, cariño. Te llamo más tarde, hijo. Nos vemos, hijo. Phyllis, por favor, deja de bailar. Recuerda que estás embarazada, linda. Por favor, anda. Tenemos que irnos. Anda. Está bien, cariño. Anda, cariño. Haremos esto cada mañana. Sí, cariño. ¿Cuántas calorías he perdido hasta ahora, Betul? Anda, anda, cariño. Nos vemos más tarde. Adiós. Como luego, madre. Cuídense. Adiós, Errol. Errol, te llamaré. Cuídense. Ay, qué pasó, no han pasado diez minutos. Anda, anda, hay que bajar la panza. Ay, por favor, ya basta, Sadie. ¿Qué pasa? Tú lo dijiste. Estoy ocupada, tengo que hacer una llamada. Ay, será mucho mejor que le llame de una vez. ¿No vas a bailar? Por eso lo hiciste. Me hiciste bailar por esto, ¿verdad? Yo sé que no me alegro igual que tú. No tengo esa personalidad porque yo no bailo. Qué locura, ¿quieres que finja en frente de mis hijos? ¿Qué hice para merecer esto? No entiendo qué fue lo que hice. Mira nada más. Y eso que solo la dejé un día. Buenos días, Betul. Habla Sebnem. Ay, eh, Sebnem, buenos días, cariño. Ay, querida, ¿cómo estás? Seguramente estás excelente, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ah, ah, ¿qué has dicho? En serio, no lo sabes, linda. Ay, Belinsu y Onura al parecer ya regresaron. En serio, hay fotografías en toda la internet. ¿Qué? ¿Me dices que volvieron? Eh, linda, eh, Belinsu está durmiendo. Mira, déjame hablar con ella y te llamo después, ¿de acuerdo? Ay, está bien, está bien, pero hazlo rápido. Anda, apresúrate porque estoy muy emocionada por saber qué pasó. Está bien. La boda se cancela por un viejo amor. ¿Belinsu? Despiértate, cariño. ¿Qué sucedió? Ay, madre, ¿qué sucede? Me duele mucho la cabeza. ¿Estuviste celebrando con Onur? Dime qué pasó, hija. Madre, ¿qué dices? No sé a qué te refieres. Eh, pues ustedes están juntos otra vez. Boda se cancela por un viejo amor. No puedo creerlo. Pero si no hemos regresado, madre. ¿Y por qué está en las noticias, hija? No lo sé, es que no puedo recordar nada. ¿Hola? ¿Jande? Estoy bien, no te preocupes. ¿Ya viste las noticias? ¿Onur qué hacía en ese lugar? ¿Qué? ¿Tú le dijiste? ¿Cómo pudiste hacer algo así, Jande? No puedo creerlo, no. Tú no tenías por qué haber hecho eso. Esa chica es una estúpida. Ella bien sabe que nosotros no estamos juntos, pero aún así lo llamó para que fuera por mí. Fue ahí cuando la prensa tomó las fotografías. Solo mira esto, lo estoy abrazando. ¡Pero soy una idiota, soy una imbécil! Cariño, hija, ¿te puedes tranquilizar? No entiendo por qué reaccionas de esta forma. Es posible que por esto termine su relación. ¿En verdad, madre? ¿Pero qué hay de mi situación actual? Toda la gente sabrá que esta noticia es una maldita mentira. Hay una explicación para que reacciones así. Estás enamorada de Onur. Sí, así es, lo estoy. Estaba enamorada desde que era una niña. Y ahí traté de renunciar a él. Y me preocupaba tanto como en este momento. Pero esta vez me prometí que no pienso renunciar a su amor. Hola, buen día. ¿Buen día? De hecho, ya pasa del mediodía. Me acabo de despertar. La señora Phyllis y el señor Erol ya se han ido. ¿A dónde? ¿Cómo que se fueron, Seher? Ay, no lo puedo creer. Ay, discúlpalos. Es que no querían interrumpir tu dulce sueño. ¿A ti qué te sucede? Entiende que eres el chofer. Deberías ser más disciplinado. Mira, el señor Erol es muy paciente. Pero si yo fuera él, ya te hubiera despedido. Shh, Seher. Mírame. De hecho, yo te despediría a ti. Eres una mujer malvada. Malévola. Eres un demonio. Te prepararé de desayunar porque seguramente ya te estás muriendo de hambre. Sí, la verdad, me estoy muriendo de hambre. ¿Qué te parece si me preparas un delicioso sándwich mientras yo voy a cambiarme la ropa? Ahora regreso, anda. Ay, ¿qué le sucede? Ya no lo puedo soportar.